Le damos la bienvenida a Heidi Ozuna, directora de ENCOL, justo para conversar sobre esto que se publica el día de hoy, lo publican W Radio y El País, es la última, última, última encuesta que se ha publicado, y pues gracias Heidi por estar aquí en Los Periodistas. Gracias a ti Alejandro, gracias Monserrat por el espacio. Me quiero ir, si tú me lo permites, a la situación de los partidos, a la lámina, hasta la lámina 14, de ahí en adelante, para que nos cuentes, porque hoy ya tenemos una candidata, ya había candidata, ya se sabía que iba a ser Xochitl Galvez, pero ya hoy, digamos, se oficializa y queda Xochitl Galvez. Y estamos a punto de tener ya también el resultado en la elección de Morena. Por eso me brinco hasta lo que está sucediendo con los partidos, en qué momento se encuentran, y es toda tuya esta lámina. Bueno, preguntamos preferencia por partido, si las elecciones para elegir a presidente de la República fueran el día de hoy, por cuál partido político votaría. Nos vamos a la preferencia bruta para tener a los indecisos y a los que nos dicen que no saben. El 55% tendría Morena, el PAN tendría 13%, el PRI 9, Movimiento Ciudadano 3%, el PT 2%, el Verde 2% y el PRD 1%. Tenemos un 10% de ciudadanos que nos dicen que ninguno y 5% que no nos contestan. O sea, esto es un escenario brutal. Es un chiste siquiera pensar en el 3% de Movimiento Ciudadano porque son 15 más 11 son 26, más 3 son 29, para 65. Es una locura. Y también Heidi veía los resultados de la encuesta que es incluso más grande el porcentaje de las personas que no van a votar por ninguno. Más grande el porcentaje. En preferencia bruta. En preferencia bruta, más por el 10 le gana al 1 del PRD, al 2 del Partido Verde, al 3 de Movimiento Ciudadano y el Partido del Trabajo. No, y al 9 del PRI en preferencia bruta. O sea, hay más gente que no votaría por ninguno que alguien que votara por el PRI de ese tamaño Heidi. Estas preferencias es por los partidos políticos, o sea, por las marcas. Algo que hemos visto es que el efecto de la marca, por ejemplo, de Movimiento Ciudadano, el partido tiene una marca muy pequeña, 3%, a veces te marca 5%, pero ya que pones candidatos, el panorama cambia sustancialmente. De repente se hace esta afirmación de es que debería de ir Movimiento Ciudadano con el frente. A ver, Movimiento Ciudadano en cada una de las elecciones que se presenta ya con candidato no solamente le quita votos al frente, también le quita a Morena. Los candidatos de Movimiento Ciudadano y sobre todo los que son más competitivos, vayamos a caso de Nuevo León, el caso, por ejemplo, de Samuel García, le quitaba a Morena, le quitaba el pan. A los únicos que no le quitaba en ese momento era el PRI. Digamos que el PRI en esa elección era un partido muy estable, con la misma votación, pero sí agarraba votos de los dos lados, tanto de la derecha como de la izquierda. Entonces esto es lo que dicen de las marcas, pero recordemos que las elecciones también es mucho de marcas, pero más de candidatos. De acuerdo, luego, en el siguiente, la siguiente gráfica también es muy dramática, que quizá valga la pena verla, por la que publica Encol, es en la preferencia bruta y marca una evolución. Heidy, corrígeme, yo veo desde noviembre del año pasado un crecimiento sostenido de Morena y, por ejemplo, en el caso de, creo que es el pan, que aquí me marca 19 puntos allá por el mes de febrero, que ahorita anden 10. Sí, a ver, lo que vemos aquí, hemos hecho esta encuesta desde agosto de 2022 hasta, exactamente, hemos un año haciendo esta encuesta, prácticamente misma metodología en vivienda, casa por casa, que es cómo la va a hacer Morena y una parte de cómo la hizo el Frente. Y vemos que sí hay un crecimiento de Morena, inicia esta medición con 42% y actualmente tiene 55% en preferencia bruta, pero vemos que este porcentaje o este incremento se alimenta mucho de los que no nos respondían, de este 11%. El pan, del inicio a este momento, pierde tres puntos, podemos decir que se queda prácticamente igual, o sea, no ha variado sustancialmente. El PRI estaba en 11, ahorita está en 9, digamos que también está muy estable, entonces ha sido más de estos como que no nos daban una respuesta, de los que no sabían por qué partido votar. Y Heidi, también te quiero preguntar algo que nos pregunta aquí en el chat Patricia GTZ Otero, ella nos pregunta cuál es la diferencia entre preferencia bruta y preferencia efectiva, me gustaría que nos compartieras, que nos aclararas eso, porque justo estabas explicándonos los resultados de por qué partido votaría la población en preferencia bruta. Sí, a ver, cuando es la preferencia bruta todavía tenemos ahí los que nos dicen que no saben o que ninguno de los partidos, o sea, que no nos dan la preferencia de algún partido político en específico. Cuando ya tenemos la efectiva es solamente los ciudadanos que ya nos dan la preferencia por cada uno de los partidos, digamos que desechas al no sabe, al ninguno. Pero es muy importante que tengas este panorama porque, por ejemplo, en la encuesta que también publicamos, la publicamos el día de ayer en los mismos medios de comunicación, la misma encuesta realizada para ellos, hicimos la del frente. Y entonces, si das solamente a conocer la preferencia efectiva, te quitas de este porcentaje que no te da una preferencia y que te dice que ninguno, que es altísimo, es prácticamente los niveles que tenía Xochitl Galvez, es de gente que dice que ninguno o que no sabe o que votó en blanco. Y ya si te vas a la preferencia efectiva, pues no te das cuenta de ese porcentaje. Entonces, sí es bueno verlo y sobre todo cuando falta tanto tiempo para la elección, porque tienes ahí a todos los indecisos o también personas que es probable que no conozcan a los candidatos. Entonces, por eso no pueden tener o darnos una preferencia. Por ejemplo, en el caso de la encuesta que hizo midiendo a los dos candidatos del frente simulando la boleta del frente, tenemos que Xochitl Galvez tenía 37% de preferencia bruta frente a 27% de preferencia bruta de Beatriz Paredes. Y teníamos 36% de gente que nos decía voto nulo, voto en blanco. O sea que no, no, ahí no podían decir no sé porque pues es una boleta y entonces es lo que tachaban, tachaban a las dos o decían pues ninguno o la dejaban en blanco. Y si nos vamos al caso de Morena, este 36% baja a 16%. O sea, solo hay 16% que no nos marcó una preferencia ni que alumbró su voto ni lo puso en blanco. Porque te genera una gran distorsión. Estoy viendo justamente de la encuesta de ayer. Fíjense cómo se divide en tres tercios. Si nos vamos a la, creo que la lámina número 16, aquí te acabo de mandar Luis, la encuesta de ayer de Encol. Justo previo a la decisión que se iba a tomar, ya no se va a tomar, ya quedó Xochitl Galvez. Pero el levantamiento nos dice que Xochitl Galvez tenía en preferencia bruta, justo para, como este es en la que estabas explicando, Heidi. Ahí te dice 37% dijo me gusta Xochitl Galvez, 27% Beatriz Paredes, pero 36% dijo ninguna de las dos. No sé si es ninguna de las dos, o simplemente anularon su voto, o fue una boleta que solamente dejaron en blanco. Este sí es importante recalcar eso, que no es, pues no dice ninguna, lo podemos asumir como eso, o también porque no las conocen suficiente. Pero bueno, tienes este como 36% que no te declara una preferencia. O sea, la boleta la tienes en la mano, eso es un hecho, porque es una boleta que ustedes hicieron para que se pareciera a la del frente, la que iba a utilizar el frente. Y no estamos contando boletas que se aventaron al aire, o sea, hay gente que literalmente tuvo esa boleta en la mano y tomó la determinación o de anular el voto, o sea, cruzarlo completito, o de dejarlo en blanco, que es en sí mismo un planteamiento al encuestadores. Pues, este, ni Xochitl ni Beatriz. Mira, en la anterior que nosotros hicimos sobre como las internas de los partidos, efectivamente el ninguno, ahí sí era, nos decían no era una boleta, no simulábamos una boleta en el caso del frente, sí te decía ninguno, era bastante alto, era de hecho mucho más alto que el primer lugar. Y en caso, por ejemplo, de MC, el primer lugar de MC superaba ese ninguno. Ahora me regreso a este que es su último ejercicio, salió el día de hoy, yo lo vi en el país, porque este en realidad es un levantamiento que tiene que ver con la definición del coordinador de la 4T, es decir, el precandidato, en realidad. ¿Quieres que nos vayamos a alguna lámina en particular? ¿Por dónde quieres que empecemos para que la muestres el resultado, Heidi? Mira, vámonos a la lámina de la preferencia bruta, pero al histórico, a la lámina 6. A la lámina 6, perfecto, ya la tengo aquí. Este estudio lo hemos hecho desde hace, empezamos a hacerlo hace un año, empezamos en agosto de 2022, obviamente no estaban todos los candidatos y puedes ver ahí en el paso del tracking cómo fuimos agregando porque se fueron agregando. Por ejemplo, a Noronha lo agregamos en la medición de febrero de este año, justamente hasta que se publicó que lo iban a incluir en la encuesta de Morena. A Manuel Velasco lo incluimos en junio de 2023, justamente fue cuando ya se dijo que iba a ser él. Entonces, vemos que desde hace un año tenemos un claro primer lugar, 35% Claudia Shemo, un claro segundo lugar con 26% de Marcelo Ebrard. Y ves, pues se ha mantenido, al final del día se ha mantenido y es muy difícil que el primer lugar, que el puntero se mantenga y sobre todo que crezca. Si ves, en algunos meses, en la segunda medición de noviembre, sube un punto, después baja dos puntos, se mantiene, sube uno, era muy estable, pero justo en la última medición, en esta que estamos presentando, sube de 36 a 39% la preferencia para Claudia Shemo, baja Marcelo solamente un punto. Podemos dejar pensar que se queda igual, de 23 a 22. Y bueno, el nulo sube a 16, pero digamos que eran los números que podíamos tener, que teníamos, digamos que bajó los nulos en junio y en agosto y vuelven a repuntar y se vuelven a mantener más o menos como en el promedio que hemos tenido. Si ves este histórico, pues no se movieron radicalmente las preferencias. Al menos el primer lugar y el segundo lugar han estado claros desde hace un año. Y lo que sí se mueve, Heidi, en esta gráfica que estamos viendo es precisamente el ninguno, el voto nulo. Eso es lo que ustedes encontraron, ¿verdad? De aquí, de agosto 13 a agosto 28. Bien, comentas, la preferencia hacia Claudia Sheinbaum aumentó unos puntos 3, pero ¿qué les dice este aumento de los votos nulos? Pero al final, si lo ves en el histórico, están en el promedio. O sea, no ves un pico más alto. Empezamos en 16, estamos cerrando en 16, ¿no? Bajó un poco en junio y agosto, pero digamos que están dentro de los rangos. Caray. Pues ahí está. Esa es la que publica el día de hoy El País y W Radio, la encuesta de Encol. Heidi Osuna, muchísimas gracias por la oportunidad de platicarla en vivo y en directo con el auditorio de los periodistas. Gracias. Gracias a ustedes. Muy buenas noches. Gracias. Gracias.